Bueno, yo creo que el Congreso, sin duda, tiene el componente de que los expositorios son de un nivel muy interesante, por lo que hemos visto en el programa, y creemos que todo lo que hay ahí durante estos días va a ser muy importante para nuestra asociación. En general, para todo el emprendimiento turístico de la zona, creemos que nosotros, como Asociación de Turismo y Comercio en el TUME, vamos a obtener una buena experiencia de este evento. Estamos muy contentos que finalmente se logre un acuerdo entre Huilo Huilo y Municipalidad de Panguipuy, en este caso la gestión que hizo el alcalde, don Rodrigo, por el Congreso Hotelero, ya que 20 de nuestros empresarios turísticos van a ser parte de este Congreso, un Congreso que, sin duda, va a marcar un atien después en el tema hotelero, ya que nosotros, ¿cierto?, estamos de forma casi incipiente y nos vamos a ver enfrentados a grandes hoteleros, grandes expositores que nos van a deleitar con todas estas conferencias, ¿cierto?, que nos van a dar. Así es que el acuerdo se gesta por una conversación que hace nuestro alcalde con la señora Alexandra Peterman y ella gentilmente accede a liberar estos 20 cupos. Así es que, como digo, estamos muy contentos porque se pudo materializar esto, un anhelo que muchas personas tienen porque muchas personas dicen, bueno, existe un Congreso, un Huilo Huilo, no estamos invitados, pero esta vez sí van a estar invitados. Así es que estamos contentos por ello. Bueno, para mí es una gran oportunidad y una novedad también porque ansioso de saber qué vamos a aprender y las cosas realmente interesantes que se van a tratar. ¿Qué le parece que la Municipalidad haya logrado este acuerdo para que ustedes puedan participar en este importante Congreso? Lo encuentro muy bueno y les agradezco porque se preocupan de que nosotros vayamos avanzando, conociendo cosas tan importantes como lo que van a enseñarnos hoy.